Música 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 A los besitos sacerdotores, Gustavo Reis, Dionisio, Joaquín, Dionuxia, Ruti Suérez, En Perlidesena, Perteloe, Cresa, En Perlidesena, Ruti, Ardino, Cercadita, Jesús, Cercadur, Sofíos, Cercadur, A los dos, 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 a los dos ¡Alijandrina Iza! ¡Muera capital! ¡Muera diosa el Benchemaño! ¡Capitán cofinanero del Perú! ¡Muera silencio! ¡Muera silencio! ¡Muera silencio! ¡Muera silencio! ¡Muera silencio! ¡Así es rueda nuestro Benchemaño Wainers, querido! ¡En su máxima expresión, feliz pujeta! ¡Colorido, auténtico! ¡Vamos, Sender Chabelo! ¡Y su bello! ¡Vamos, Sender Chabelo! ¡Nos vemos en Italia! ¡Vamos, Sender Chabelo! ¡Vamos, Sender Chabelo! ¡Vamos, Sender Chabelo! ¡El Hijo Trodio! ¡Así! ¡Felicina, Reis! ¡Michel, Young, Ruti Reis! Es hora, pasó en Chacayuna. Señoras y señores de esa manera, de competencia, estudiantil, de Carruapocha. Por suerte de la corte internacional, y vengan a la vida, Juan Luis Caballero. Música Oigan, señores, damas y rayeros, de esta manera, de competencia, también busca, la clara de 2009, el estudiantil de Carruapocha, el señor Río Marteo. Música ¡Vamos! Música 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 Música